Muy buena gente, aquí estamos en otro gameplay de Uncharted Nos hemos encontrado con nuestra vieja amiga Elena, del anterior Uncharted 1 Que está lógicamente periodista y es una zona de guerra y es periodista de guerra Así es simple y llanamente No le doy al play, vamos a darle al play automáticamente porque empieza la acción ya muy rápido Sé que el anterior gameplay lo dejé así, pero es que llevaba ya una hora y tenía que cortar Pero no sabía dónde y justamente era el capítulo 7 y ahí lo corté Así que, empezamos Joder Venga hija Uy, igual de manca Como yo Mierda ¿Qué es lo de ahí? ¿Qué es lo de hierro? Sal ya Vale No, cogemos esta Vale, vamos Bueno, ¿y ahora qué? A la de tres Una, dos, tres Listo Gracias ¿Cómo vamos a cruzar? Al otro lado hay una escalera Pero a ver si pelea gata porque a Chloe no le ha gustado Podríamos cruzar nadando La corriente es muy fuerte, no lo conseguiremos Vale Para algo supongo estará eso, ¿no? Bien pensado Bien Así tenemos medio camino hecho Vale, voy a coger el otro camino Vamos a hacer el otro caminito Veremos a ver Chloe Y Elena ¿Cómo se llevan? No puedo llevar al otro coche Vamos, te impulsaré Venga, Elena, vamos Joder Avisa Vale Sube Vale 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 Tendré que tirar una de estas, ¿no? ¿Qué hago? Vale Una menos Como hay tantas aquí Pues yo decido tirar las cosas Si es que soy así No, esto es por aquí Voy a dejarlo ahí Vale Ahí tenemos el otro coche Está bien ¿Eh? Vamos Bueno, vamos para allá Vamos a ver La verdad es que el juego me está encantando O sea, si el uno me gustó Este segundo Lo flipo En colores No ¿Por qué no me he hundido? ¿O me ha matado? ¿O no algo? Vale Vale Ya estamos aquí Y este con la cámara Elena y la cámara, tío Y es que Como el uno ¿Por qué me ponéis esto aquí? ¿Por qué me ponéis esto aquí? Por eso mismo Vale Pues lo voy a coger No tengo nada No tengo ninguna botella No tengo ninguna botella, tío Vea que dispare Ahí tiene Está ¡Mierda! ¡Están por todas partes! ¡Mierda! ¡Hay que derribar a ese cañón! A ver si puedo hacer algo ahí arriba ¡Mierda! ¡Mierda! Nada No le he hecho nada A ver si me recupero la vida Vale ¡Qué cabrón! Dios ¡Qué cabrón! ¡Cuidado! Mira que tengo otro ahí Vale Vale Ahí está A tomar por culo A tomar por culo Ja 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 Muy bueno Muy bien Despejado Bien Siempre es así Con él Casi Casi Esperemos a ver Si aquí no hay follón al final Vale Recojo más balas Vale Ya está Así que tendremos que subir por aquí arriba Vale No vamos a subir por ahí abajo Vale ¿Y esto qué? Tampoco Ah vale Aquí tengo ¿No? ¿No puedo entrar por ahí? No Vale Entonces ¿Para qué mierda se ha subido? ¿Tendré que ir por ahí? No ¿Qué tengo que hacer gente? Ah Tú Tío Ah Que rabia me da Por eso se hacen tan largo lo que en play Porque no me di cuenta de las cosas Me quedo en Vale ¿Ves algo ahí arriba? Vamos Por aquí Son combatientes de la resistencia Dios ¿Aló un tanque? Vamos Démonos prisa Bueno Por aquí Mientras Espero Vale Pues nada Y tenemos que estar abajo Con el tanque Que acabamos de ver Hay un montón de pájaros Pero ya está Oye Chloe No, no, no Espero hasta que no venga Chloe Mejor dicho Espero hasta que venga Chloe Chloe ¿Dónde está? Chloe Hija Y Chloe ¿Qué haces aquí? No entiendo Bueno Ya bajará Supongo Venga Vamos a ver Está bien Pero aquí estaremos seguros Ah, qué chulo Genial ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta Entonces ¿No es una simple coincidencia El que hayamos terminado aquí? No, exactamente Sí, serás capullo Vale ¿Y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani Nate Es un enorme zafiro en bruto Valen millones A ver si me entero Estáis compitiendo Con un psicópata criminal de guerra Por tener una gema mitológica La verdad es que dicho así Parece una estupidez Muchas gracias, Jess Y se supone que está en este templo Bueno, no La piedra no está aquí Eh, mira de eso No No, está en Sambala ¿Sambala? Nate Sí, ya sabes Sangrila ¿Puedo hablar contigo, cariño? Pensándolo bien Será mejor que sigamos esta conversación dentro Buena idea Vamos Bien, aquí estaremos a salvo No tiene sentido, Nate Lazar Evit no anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos No tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí No os mováis de aquí Volveremos enseguida Y nunca más se supo Esto ya es otra cosa No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja El Drake este Dios, qué chulo Miradlo Este es sin duda el templo correcto Bueno, esa parece la piedra, Chintama Por aquí debe de haber alguna entrada secreta Espera, este tipo me suena Tiene algo que ver con los brazos No sé si podría llevar Algún La daga en la cara Y esto, vale Vamos a empezar por el otro lado primero Vale Y cómo sé cuáles son Cuáles Debo subir ahí ¿Pero cómo? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Parece que los lugareños Siguen viniendo por aquí Tienes que venir a esas pasarejas Tal vez a esto Puedes sacarle un buen precio Ahí está Ahí Este es mi pasaporte para subir Vale Si no me caigo Es el pasaporte para subir Ahí está Espera Espera Voy a ver esta cosa más de cerca Claro Vamos a hacer Ya que estoy aquí Iba a empezar por la izquierda Bien, perdón Sí, por su derecha Pero bueno, ya que estoy aquí Vale Vamos a ver Esto es para abajo ¿Seguro que es así? No, es para arriba Vale Vale ¿Qué tal se ve? Vale, ¿cómo voy a saberlo? El dicho, el libro lo tienes tú Vale, ¿y cómo subo ahí arriba? Vale Vale Ya sé cómo subo ahí arriba Bueno, la pregunta es ¿Me tengo que subir ahí arriba? Eso es A ver No puedo verlo, lógicamente Estoy con las manos ocupadas Pero antes de subir A ver Sí, tengo que subir Vale Porque está Está en vertical Y tengo que ponerlo en horizontal Vale Venga, Nate Ah, solo mirarte ya me cansa Me pones uno en horizontal Ahora sí Vale, este lado está completo Ahora vamos por el otro lado Vale Vale No Vale 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 Vale, vale Y Elena por aquí ¿Eso es un tesoro? Sí ¿Y dónde está? En el otro lado Vale Vale De acuerdo Vale Esto No me muevas tanto la cámara Porque Me ponen Vale La suerte te sonríe A ver ¿Esto qué es? Estos son las cabezas Las cabezas Mirando hacia abajo Vale Vale Ahora tengo que ir arriba Por aquí Por aquí Vale Llegaré No, tengo que ir para acá Ahí está Venga Admítelo Estás impresionada Mira Te tiraré un plátano Supongo que será aquí ¿Estás bien? Estoy bien Dios Un momento ¿Qué pasa? Lo Esto no es una simple daga Es una llave Bueno Veamos ¿Qué es lo que abre? Da bastante miedo Pero Día Listo ¿No pasa nada? El agua está bajando He encontrado la puerta Que se abrió Lo conseguimos Bien Técnicamente Lo logré Allí estaré ¿Qué crees? ¿Te apuntas? Las damas primero Si tú lo dices Este nomás que quiere ver El culo, ¿eh? Pues Menos mal Que no tengo Claustrofobia ¿Qué cantidad de tesoros? ¿Sabes? En realidad Esto es muy romántico Muy bien ¿Y los bombones Y las flores? Nunca te gustaron Los bombones Ni las flores Son completamente diferentes Las tías Uy, no me gustan Esos picos Vale Por aquí No acabaremos Encerrados en un pequeño espacio oscuro Treinta metros bajo tierra ¿Verdad? Probablemente Hay una pequeña caída Muy bien Muy bien, ahí voy Una pequeña caída Sí, quizá Calcule mal ¿Qué te parece esto? Parece una especie de árbol ¿Y qué tiene que ver con la piedra Chintamani? Eso es Qué raro todo Se está abriendo aquí abajo Vale Vale Tendría que subir, ¿no? Lo que decía Cuánta cantidad de tesoros Que no habremos descubierto Templos subterráneos Lo que sea Esto Puede ser fantasía Pero 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 tiene parte de verdad Será una broma Vamos Podría ser peor, ¿no? Vale Ahora es peor Sí Esto es muy romántico Pinchos Odio los pinchos Ay ¿Y ahora qué? Piensa Tenemos que salir de aquí ¿Y cómo salgo de aquí? Mierda Vale ¿Qué coño quieres que haga? Lo he colado por ahí Lo logramos Boa Pues de pura chilipa Larguémonos de aquí Perdón Aún estoy viendo mi vida Pasando Uf De pura chilipa Bien Bien, vamos Sígueme Bueno, como siempre Si no muero una vez Desmigren play Tengo hambre ¿Tienes hambre? Qué chulo Esa es la daga A ver Aquí es donde hemos caído Esa es la daga Mira, 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 mira Maldito sea Vale, debe de ser aquí Eh Eso me resulta familiar Sí, es como la daga purba Ajá Debe de activarse con estas luces Buah Qué chulo Capítulo 9 La senda de la luz Bueno, bueno, bueno Vamos para abajo O sea, con los espejos Tiene que activarse, ¿no? Esos espejos parecen importantes Vale ¿Y si lo toco? ¿Qué puedo hacer con ello? Ah Vale, vale Y si doy en la cara Ahí está Vale, ahí Lo dejo ahí Y entonces supongo Que estos dos laterales Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala Aquí no pasa nada Vale Vamos a ver dónde más se puede manejar Es o arriba O abajo Vale Vale, vale, vale O es abajo Porque izquierda y derecha no me deja Vale Vale, ¿y eso qué es? ¿Qué ha activado? Este sí me deja Esto no sirve Esto sí deja Arriba y abajo Esto sí deja Arriba y abajo Gente Pero Quizá podamos hacer Rebotar la luz En los espejos Eres muy lista, Chloe Te voy a dar un premio 6S Vamos a ver Déjame observar Primero quiero ver ¿Qué hace esto aquí? Que no hace nada, eh Esperate ¿Y si doy en un ojo? Vale Uno tiene que ser en el ojo Seguro Uno tiene que ser en el ojo Están los tres iluminados ¿Y esto? ¿Y eso ahí? ¿Qué es eso? No es nada No vale de mucho No puedo hacer nada más ¿Qué más arriba? Más arriba Se pierde No puedo girar Izquierda a derecha No puedo girar Izquierda a derecha Entonces Ahí Que no creo O aquí Vale, vamos a dejarlo ahí A ver si se ha abierto En la boca una llave O algo Voy a utilizar la daga Yo creo que va a ser eso Aquí volvemos A utilizar la daga Vale Eso es Me da cuenta tarde Creo que ha funcionado Parece que la primera hoja Está en su sitio Vale Una menos Quedan dos ¿Tú qué crees? ¿Tendremos que subir por esa cosa? Me parece que tendré que subir por esa cosa Tendremos no Tendré Venga, vamos para arriba Vamos a subir aquí A ver si hay una vista mejor Ten cuidado Ahí arriba Vale Ahí a la derecha, ¿no? Dios Vale Fin espejo Vale Aquí no tengo que hacer más nada Aquí ya tendré que Supongo ¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme? Supongo Que tendré que llegar ahí No, me está enfocando a la boca Me está enfocando a la boca Pero no me deja Pero no me deja Me está enfocando a la boca Pero no me deja Vale, el párpado Vale 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 Tenemos otro rayo de luz Por ahí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí no supongo Que no tendré que hacer nada No, espero No Mira ahí al final Hay un tesoro Hay un tesoro Sí, vale Tendré que bajar por ahí Lo sé Vale Vamos para abajo ¿Cómo me jodes El cambio estos de cámara, tío? Aquí arriba hay más reflectores ¡Chloe! Sí Ajusta el otro reflector En ello Buen trabajo Vale 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 ¿Y ahora qué? Un momento Ahí está Otro encendido Bueno Me parece, ya digo Como el uno No aparecen demasiado complicados Los puzzles Hace más bien un shooter Ahora un poco más de sigilo Pero bueno No me quejo, eh No me estoy quejando Listo Sí Una menos Parece que la hoja ha abierto un nuevo camino A tu izquierda Vale ¿Cómo que a mi izquierda? Vale Vale ¿La he cagado? No Pero aquí no es Vale Esperemos a ver si la he cagado, eh Tendría que volver a subir Está bien Queda una hoja más Vamos para arriba La última hoja Vamos a ver No mires abajo No mires abajo No mires abajo No jodas Cuidado De verdad Bueno, pues ahí Disparamos Vale Tendría que saltar Tendría que saltar Vamos, ley Sí, señor Puto pro Venga Chloe Uy Ya está Me quedé cico Un poco más Y la jodo Bien Ya está Ahí está Listo El último Hop Voy a bajar Y ahora No creo que me encuentre ahí a nadie Vamos a ver Vamos a ver Creo que nos encontramos aquí ¿Entonces El secreto de Zambala está Dentro de este tipo? Supongo ¿No me dejan a irme o qué? ¿Eh? 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 Vale Allá vamos Esto es increíble Chloe Ya sé dónde está Sí, está aquí ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá Ahí está Lo que significa Date la vuelta Lo que significa Que la entrada a Zambala Debe estar justo Aquí Lo hemos logrado Lo logramos Lo logramos Lo logramos Esto corta el rollo Buena Solo hay una forma de salir de aquí Vamos Vamos Por las malas Como siempre Bueno capítulo 10 Solo una salida Aquí lo dejamos gente Esta vez va a ser un poco más corto No los quiero hacer tan largos Porque entiendo que no Son muy largos para ver Y no lo quiero hacer tan largo Bueno Recordad que todavía estamos en el flashback Todavía no estamos en En el presente Estamos en el pasado O sea Todavía no sabemos bien Ya sabemos cómo llegar al Himalaya Ya sabemos varias cosas más Pero todavía no sabemos Qué coño ha pasado en el tren Quién iba Quién se ha salvado Quién no se ha salvado Y todo lo demás Bueno Como siempre gente Nos vemos en el